Mi alma bonita, mi alma hermosa, a veces lo que más deseas, nunca se cumple y a veces lo que menos esperas que suceda, ocurre. Conoces a cientos de personas y ninguna te deja huella y de repente conoces a una persona y te cambia la vida para siempre. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, cuida el jardín de tu mente. Los pensamientos que riegas crecen. No permitas que nadie camine por tu mente con los pies sucios. Evita juntarte con gente negativa, siempre tienen un problema para cada solución. Recibe ahora el consejo del día que llega de la mano del arcángel Metatrón, dice así. Mi querido ser de luz, que nadie te arrastre a su infierno, ni te sumerja en sus miedos. No asumas una carga que no es tuya. No le des a nadie el poder de hacerte daño. Eres lo que repetidamente haces. La excelencia entonces no es un acto sino un hábito. Si escoges ver lo positivo en lo negativo, tú ganas. Las energías angelicales te dicen. Hijo mío, seguirás sufriendo si tienes una reacción emocional a todo lo que te dicen. El verdadero poder se sienta y observa todo con lógica. Si las palabras te controlan significa que todos los demás te pueden controlar. Respira y deja que las cosas pasen. Ábrete a recibir el decreto del día, dice así. Yo, nombre y apellido, corto y libero toda energía de estancamiento y bloqueo que estén impidiendo mi realización completa y perfecta en este plano. Atraigo hoy, mañana y siempre, a mi vida y a mi mundo bendiciones y éxitos en todo sentido. Gracias, gracias, gracias. Yo, nombre y apellido, corto y libero toda energía de estancamiento y bloqueo que estén impidiendo mi realización completa y perfecta en este plano. Atraigo hoy, mañana y siempre, a mi vida y a mi mundo bendiciones y éxitos y éxitos en todo sentido. Gracias, gracias, gracias. Yo, nombre y apellido, corto y libero toda energía de estancamiento y bloqueo que estén impidiendo mi realización completa y perfecta en este plano. Atraigo hoy, mañana y siempre, a mi vida y a mi mundo bendiciones y éxitos en todo sentido. Gracias, gracias, gracias. Mi alma bonita, presta mucha atención a las personas más cercanas a ti. Recuerda, cuando el ciego empieza a ver lo primero que suelta es el bastón que le ayudó toda su vida. Estas palabras en algún momento comenzarán a resonar contigo y le encontrarás la lógica. Las energías del arcángel Metatrón se presentan fuertemente y te dicen Hijo mío, lava la puerta de tu casa o negocio con agua tibia y te de menta o hierbabuena. Esto ayudará a renovar las energías y atraer la buena fortuna. Eres lo que dices. No sé, no puedo, no tengo, es imposible, es mentira, es muy caro, no hay tiempo, no hay amor. Cuida tus palabras, pues todo inicia con el verbo, tú creas tu propia realidad. Mi alma bonita, deja de preocuparte. Escúchate y escucha la voz de tu intuición porque dirigirás sin duda tu mirada hacia esas señales que debes ver, comprender y seguir y por ende te pondrán en la ruta directa hacia tu propia prosperidad, abundancia y bienestar. Si está fuera de tus manos, déjalo fuera de tu mente también. Hijo mío, recuerda que incluso las personas más positivas tienen pensamientos negativos, la clave es no alimentarlos. Sé que a veces los pensamientos pueden ser muy fuertes. Tranquilo, déjalos pasar. Aunque no puedes evitar que los pensamientos lleguen a tu mente, si puedes elegir no permitirles manejar tu vida. Recibe ahora el código sagrado 524. Este poderoso código es para cancelar, disolver y transmutar toda energía discordante que se acerque a tu vida. Repítelo 45 veces seguidas ni más ni menos, activalo con la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Tus guías espirituales se manifiestan en este mensaje divino y te traen esta oración al Arcángel Metatrón para una petición concreta. Dice así. Arcángel Metatrón, intercede por mí, ayúdame a activar mi cuerpo de luz y recorrer el camino de la iluminación. Glorioso Arcángel Metatrón, imploro tu continua custodia para mantener la claridad mental y la luz del espíritu con cada paso que doy hacia la luz divina. Envuélveme en el blanco de tu luz y ayúdame a llenarme de tus bendiciones de tranquilidad, balance, limpieza emocional y armonía. Ayúdame a sentir la claridad de la luz que traes a mi alma y a compartirla siempre con todos mis semejantes. Protector mío, concédeme la gracia que te solicito, haz tu petición, si es conveniente para el bien de mi alma y de todo el mundo. Acompáñame y guía todos mis pasos hasta alcanzar la vida eterna y el amor divino. Amén. Mi alma bonita, nunca olvides quién eres y que brillas con luz propia, porque no faltará quien intente arrebatar tu paz y tu seguridad con su frustración y enojo, por eso trátate siempre bonito. Haz estas palabras muy tuyas, las personas negativas y quejumbrosas no tienen una buena percepción de la vida, se quejan hasta de las cosas buenas que Dios les ha otorgado. Nunca hacen nada por superar las adversidades y les es más fácil criticar y culpar a los demás de la situación que los puede estar afectando. Hijo mío, aléjate de la gente tóxica y aprende a identificar las personas que perturban la paz de tu corazón con su pesimismo o su amargura con la vida. Alejarte es un buen paso para que no te roben la alegría. Elige bien tus batallas, no participes en maldades ajenas, en chismes o en lastimar al prójimo. Mejor viaja liviano y fluye en paz con la vida. Te amamos mucho. Hijo mío, siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Tus oraciones han sido escuchadas. Bendiciones se derraman sobre ti. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Gracias. 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 Gracias.